Es momento de conocer el pronóstico extendido. Parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora. Vamos checando las temperaturas, las condiciones de cielo en el puerto de Mazatlán. Este fin de semana, cielos completamente despejados, con valores mínimos de 14 grados. Temperatura máxima de 29. Nuestro viaje también por la capital sinaloense. Hay que organizar muy bien nuestras actividades este fin de semana. Y por supuesto, tomar en cuenta la información del clima. En Culiacán tenemos valores mínimos de 16 grados. El termómetro se eleva hasta alcanzar los 37, con condiciones de cielo para viernes y sábado completamente despejadas. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, tenemos valores mínimos de 13 grados. Temperatura máxima de 35. También condiciones de cielo despejadas, solamente mayormente nublado, pronosticado el día de mañana. En parte el estado de Sonora, en Ciudad Obregó, nuestro viaje. Valores mínimos de 13 grados. Temperatura máxima de 35. También predominan las condiciones de cielo, mayormente soleado. Por último, en la capital del estado de Sonora, hermosillos, cielos completamente despejados. El sol radiante en todo su esplendor para viernes y sábado, con valores mínimos de 16. El termómetro se eleva el día domingo hasta reportar 37 grados centígrados. Hasta aquí la segunda parte del pronóstico del tiempo.